Seguimos aquí en el programa, ahora en el terreno de la economía, de las finanzas. El dólar se mantuvo al valor de ayer, 520. Y la bolsa y las acciones no tuvieron el mismo derrotero alcista del día anterior, pero todavía están atractivos, están llamándonos la atención. Vamos a ver qué opina del mercado, de los movimientos, de las oportunidades que pudiera estar brindando un analista financiero que suele hablar en nuestro programa, un amigo del programa, está con nosotros Gustavo Nefa. ¿Qué tal Gustavo? Un gusto saludarte, soy Laura Sverdlich, ¿cómo andás? ¿Qué tal Laura? Muchas gracias por el llamado. No, al contrario, por atendernos. Gustavo, ¿cómo estás viendo el mercado en estos días, donde se producen subas muy importantes con la respectiva toma de ganancias? A ver, con una toma de ganancias en la Argentina, los valores se están recuperando. Hay un trade electoral que está funcionando, todavía está vigente. El primer objetivo son las PASO, por lo cual diría que hay una extensa calma a nivel político por ese lado. Las encuestas del gobierno están dando mejor desde el surgimiento a la presentación de las PASO de Sergio Massa, como referente. Pero aún están en ventaja respecto a Junto Precambio. Eso igual al mercado no le preocupa, porque está entusiasmado de cualquier versión de centro-derecha que pase a gobernar la Argentina en los próximos cuatro años. Por lo cual, esa primera etapa del trade electoral también se puede destinar hasta octubre y veremos si más adelante también cuando colocamos el plan del siguiente gobierno a partir del 10 de diciembre. Son varias etapas, creo que una gran parte del camino se ha recorrido y existe potencial. Hay mucho potencial en acciones todavía de manera selectiva, todavía escondido. Y dentro de los bonos hay distintas versiones, distintos ánimos como para que el convalidar subas adicionales, porque han subido muchísimo los bonos, dólares estoy hablando, y hay un valor que obviamente choca con la realidad cuando empezamos a hablar de con qué dólares se van a pagar esas deudas. El Banco Central está todavía con reservas netas negativas. Sí. Complica mucho el panorama. Sí, pero antes de pagar esos bonos, tiene que pagar a fin de mes, que no falta nada, 3.400 millones al fondo. Bueno, así es. A ver, el fondo exige los pagos, pero también desembolsa casi los mismos valores a lo largo de este año. Van a desembolsar aproximadamente 8.000 millones, son 7.300 millones que hay que pagar. Está calzado un pago con el otro. El tema es que no hay desembolsos por parte del FMI si no se cumplen las metas, y por eso las negociaciones hoy están encalcadas, y el gobierno está deseoso de demostrar que sea un plan de muy corto plazo de traspaso, y yo creo que es el escenario base. El gobierno va en busca, en su misión, de que el FMI le perdone hasta traspaso, y en clara paso ponerse un poquitito a trabajar la nueva realidad argentina, que obviamente ha incumplido todo lo que imaginé que pudo haber incumplido. Desde los giros del Banco Central, el Tesoro, la acumulación de reservas, el déficit fiscal, que está totalmente desbocado, y el tema de la intervención del mercado cambiario con las reservas del mismo FMI. Con lo cual, urge restablecernos una regla de juego. El problema es quién cede en este caso. Si Argentina cede, tiene que alinearse al plan original. Si el FMI cede, los desembolsos se harán antes de las PASO, y Argentina seguirá su rumbo. Pero tratando de establecer hacia adelante un programa más realista, en base a la nueva realidad de la Argentina, que es la que comenzó el año. Gustavo, pero a ver, digamos que las PASO son una gran encuesta nacional. El periodo álgido es entre las PASO y las generales, entre las PASO y octubre. ¿Ahí crees que el gobierno va a hacer ajustes, ordenamientos, cuando está más interesado en conseguir votos que antes? Bueno, esa es una pregunta del millón. Hemos visto a lo largo de todo el año, obviamente, cuentas públicas que no cerraron por ningún lado. No, gran parte de todo esto se debe a la sequía, por no tener retenciones a las explotaciones. Es un factor exógeno. Pero otro tanto es por la campaña. Es decir, acá lo hemos escuchado a Sergio Massa decir que no nos van a torcer el brazo con el ajuste fiscal. Yo creo que igual está hablando para su público, está hablando al peronismo, está hablando al pueblo que lo va a tener que votar. Pasar las PASO, se van a descargar a mangar y sentarse a establecer nuevas metas y por ello posiblemente sean más difíciles de cumplir que antes. Pero de acá hasta las PASO, lo que urge me parece para el gobierno es un acuerdo temporal o bien, o bien, sin acuerdo, un güey, que no haya desembolso ni pago de acá hasta un mes y después se sienten a hablar de manera más dura. Es decir, eso es, obviamente, habiendo pateado para adelante el acuerdo y de manera unilateral las cosas se ponen un poquito más difíciles. Así que ese es el escenario en el que se está rumoreando lo que podría darse, es decir, que la misión que viajó a Washington venga con las manos vacías, que Massa, que va a viajar después, va a ser el viernes, en Washington no viajes, esa es la segunda alternativa. Claro. Y en ese caso, ¿hay plan B? ¿El plan B es China? Bueno, en ese caso, si Argentina no tiene que hacer el desembolso, pero tampoco entra en la ría, la ría se dedica en moda con el HMI, de manera consensuada, es decir, bueno, superamos todo esto por un mes, no, no hace falta que China entre en juego. Ahora, si el FMI le exige hacer el pago y no hace el desembolso y no permite que esto se estire sin consecuencia, es decir, que actúen las cláusulas de un acuerdo, pero no se puede entrarle a postergar pago para el HMI, esto, ya directamente, es una decisión del gobierno de querer hacer necesitar la ayuda de China, que sabe, China, que tiene mucho a favor, es decir, haber apoyado a Argentina en un momento difícil, le abre las puertas a otros negocios, por otro lado, ¿no? Sobre todo el tema de construcción. Ahora, China también tiene peso en el FMI, tiene mucho peso, o sea que si el fondo le dice que no, donde uno de los accionistas principales es China, ¿por qué China le va a decir que sí y le va a abrir la canilla por otro lado? Sí, China no es primero de los que más ponderan, está Estados Unidos primero y varios países de Europa, pero también es uno de los países que tiene una moneda que es aceptada como medio pago por parte del FMI, es una de las tres monedas, las divisas internacionales, en las cuales el FMI se basa para revisar pagos y revisar transacciones entre países y el FMI, con lo cual sería totalmente aceptable, digamos, que pague con suerte, que en un momento no era posible, hacia varios años que sí es posible, y sería más visto, obviamente, por parte de Estados Unidos, pero el papel de China dentro del FMI va a tener que consensuarse. Igual Estados Unidos lo veo pro-MASA, lo veo con la actitud de querer ayudar al acto del gobierno, con lo cual esto me parece que tiene un final feliz, pero con un acuerdo Rengó, es decir, van a mostrar quizás un acuerdo, con un acuerdo para restablecer después a paso nuevos objetivos, si hay argentinos, no hay que ceder. Entiendo, entiendo. Bueno, si este fuera el panorama, ¿vos creés que hay un derrotero alcista para inversiones en la bolsa local, como dijiste, siendo muy selectivo? Sí, todavía hay espacio. Yo me he mostrado pro-acciones de hace un año más o menos en todos los medios, lo pueden ver en mis redes sociales, y lo sigo sosteniendo. Si la Argentina tiene un riesgo diferencial, de riesgo público altísimo, de riesgo privado un poco más creíble, dentro del entorno donde el Banco Central quedó sin reservas, donde estamos proyectando una inflación de 150% aproximadamente, 130% en el escenario benigno, 160% en el escenario más caótico para la Argentina, y luego, claro, que a fin de año empezaron a ocurrir cosas, desde el punto de vista de la actividad económica, que se pueda ver resentida, porque el nuevo gobierno está en este plan. Así que, acciones sí, me gustan todo lo que son apuntando al mercado externo, es decir, exportadoras, pero también aquellas que se pueden beneficiar en un posible, por ejemplo, aquí también el déficit vía nuevos aumentos de tarifas, la utilidad, la utilidad, y algunos otros sectores, incluso algunas acciones que están atrasadas, Telecom, CVH, pero dentro de una cartera, nosotros siempre hemos priorizado una RCP petróleo, y algunas utilities puntuales. ¿Y algunas? Perdón, no te entendí. Utilities, que son empresas de gas y electricidad, Transener, EGS, y Edenor, perdón, Transmorto, específicamente, Gas Natural Gival, que es otra empresa, Natural Gival es una empresa social y internacional, que es una operadora también de gas, que es bastante interesante, como parece, ha tenido un muy buen recorrido últimamente, la verdad, no fue bien. Muchas gracias, Gustavo Nefa, por todos estos consejos, bueno, ojalá nuestra audiencia los pueda aprovechar, y bueno, vamos a esperar a ver qué pasa la semana que viene, cualquier cosa volvemos a llamarte, a ver si vienen buenas novedades desde Washington, si las trae Sergio Massa, y si se descomprime un poco la situación de Argentina y el FMI. Muchas gracias. eso espero, yo también. Muchísimas gracias a ustedes. Chau, chau, buenas noches.